Agosto de 1999 Vacaciones de verano Ocho niños Un viaje a otro mundo desconocido Y una aventura fantástica donde deberán cumplir su destino Valor Amor Amistad Pureza Sinceridad Conocimiento Esperanza Luz Una historia que conquistó al mundo entero y marcó a toda una historia Me llamo Raven y el día de hoy hablaremos de Digimon Adventure Digimon Adventure es el primer anime de la muy conocida franquicia de mascotas virtuales Basadas en los populares tamagotchis Pertenecientes a Bandai Y creada por Akiyoshi Hongo El cual no es el nombre de una persona sino el seudónimo de un grupo creativo Compuesto por la creadora original del tamagotchi en Japón Hablamos de Akima Ita Un diseñador de animación empleado de la Toy Animation llamado Katsuyoshi Makatsura Y un representante de la distribuidora de los tamagotchi Hablamos de Bandai Takeshi Hongo De hecho Akiyoshi Hongo es la mezcla de los nombres de cada uno de los integrantes de este grupo La animación del anime estuvo a cargo de la Toy Animation Que en aquel entonces estaba en su punto más alto del éxito Con sus series de gran popularidad alrededor del mundo entero El estreno de Digimon Adventure nos lleva específicamente al 7 de marzo de 1999 La cual fue el debut de la primera serie de una larga y extensa lista de otras entregas posteriores de la franquicia El anime fue el primer paso al éxito y al renombre mundial de los Digimons Pero no fue su primera aparición en las pantallas de televisión Ya que literalmente un día antes del estreno de la serie que todos conocemos Fuji TV fue la encargada de transmitir la primera aparición de los monstruos digitales en la pantalla chica Nos referimos al OVA 1 de Digimon o conocido popularmente como Digimon Adventure la película La cual se centra en dos de los protagonistas principales de la serie Pero cuatro años antes de los sucesos del anime de Digimon Adventure Nos referimos a Tai y Kari La película nos cuenta el primer encuentro de estos con los Digimons Si, exactamente, recuerdan aquel flashback que pudimos ver posteriormente en el anime Y la primera parte de aquella forzadísima y mal intento de realizar un largometraje cinematográfico de la franquicia Si, exactamente, nos referimos a esa parte Esta OVA o película fue el preludio o preview de la serie de anime que todos conocemos hoy en día Pero para la creación de esta película que es prácticamente la base del anime Se tuvo que recurrir a otro antecedente de la franquicia A otro material anterior de este Para crear el concepto de Digimon Y por sobre todo la personalidad superficial de uno de los protagonistas Nos referimos al manga de 1998 publicado en la revista B-Jump De la editorial Suecia Digimon Adventure B-Tamer Cinco meses antes de que los Digital Monsters vieran la luz en TV abierta Ya habían debutado en las páginas del manga Bajo el guión del señor Hiroshi Irasawa y con la ilustración del dibujante Tenya Yabuno Aquí en esta adaptación es donde nos introducen por primera vez al personaje de Tai Chi Yagami O sea, Tai Pero no específicamente el mismo que vemos en la serie Sino de otro universo paralelo Aquí en el manga el concepto de los monstruos digitales Los entrenadores y los combates entre Digimon Son las temáticas introductorias al concepto de la franquicia Posteriormente Tai es arrastrado hacia el Digimundo Donde conocerá a Zero, un Vidramon Quien es su compañero Digimon Que junto con Gabo, un Gabumon Deberán buscar los cinco emblemas B-Tamer Para combatir al antagonista principal de la historia Dimon En su camino se encontrará con Digimones legendarios y otros humanos Con los que combatirá primeramente Y luego formará un equipo para intentar restaurar la paz en el Digimundo Ya con este breve resumen podemos ver que hay notorias diferencias Entre esta versión con la adaptación del anime Pero con conceptos y elementos que formaron parte del canon de la franquicia Como por ejemplo los emblemas que son parte de Digimon Adventure El prototipo superficial para el personaje de Tai del anime Un antecesor por llamarlo de alguna manera para la creación de B-Mon de Digimon 02 El concepto de monstruos digitales literalmente Entrenadores Tamer Y combates entre Digimon que pudimos notar posteriormente En la entrega de Digimon Tamers Y también la introducción de los guerreros legendarios o Digimones legendarios Que formaron parte de la historia de Digimon Frontier Parte de los fans de la franquicia sostienen que el manga es mucho mejor que el anime No obstante la creación del manga y del anime de Digimon Adventure Fue un plan minuciosamente construido por Bandai y Toei Animation Para catapultar internacionalmente el nombre de Digimon Eso fue así concretamente Pero porque todas las fichas del éxito de la franquicia Estarían directamente inclinados hacia el anime Siguiendo así de esta manera la misma estrategia comercial Que le dio un éxito rotundo a la competencia directa de la franquicia de los Digital Monster Al hablar de Digimon Adventure es imposible no mencionar a Pokémon Ya que este fue el primer anime en utilizar este concepto comercial Y que con su éxito alrededor del mundo entero Abrió las puertas a varios otros animes de este género Y también dio pie a que varias empresas de juguetes y videojuegos Traten de seguir estos mismos pasos El anime de Pokémon era un éxito absoluto en el mundo En nuestro continente americano Cartoon Network batía récords en sintonía cuando transmitía esta serie Es así que varias otras cadenas de televisión quisieron traer algo similar Por lo que para nuestro continente y la mayor parte del mundo Llegaba Digimon Adventure por las pantallas de Fox Kids Pero bajo el estigma o la sombra de ser entre comillas Una copia de Pokémon Al ver el concepto de combates entre monstruos Quienes eran compañeros de humanos Automáticamente gran parte del público alrededor del mundo Sentían cierto rechazo por Digimon Ya que era un concepto muy similar a Pokémon Y como mencionamos Pokémon era un monopolio mundial En los dos últimos años de la década de los 90 Y ciertamente Digimon tuvo que lidiar por un cierto tiempo Con esa sombra de ser una copia de Pokémon Hasta que tuvimos la oportunidad de ver el anime con nuestros propios ojos Para darnos cuenta que no era prácticamente nada parecido al concepto de Pokémon Ya centrándonos en el anime Todo lo bueno comenzaba con el épico opening Magistralmente interpretado por César Franco El cual es uno de los himnos de toda la comunidad Octaku Y obligatorio de escucharlo en toda convención que trate de anime Generalmente no solemos comenzar con la banda sonora Pero en este caso hay que hacerlo Tanto el opening como el ending son épicos y memorables Los temas instrumentales de la serie No son de mucha variedad Pero si son de una calidad altísima Momentos de tensión Momentos de melancolía Momentos de acción Todo todos los temas cuadraban con esos momentos que podíamos ver en la serie Sin olvidar al otro tema memorable de la franquicia La música de la Digievolución Break Heart Digimod Adventure Poseía una historia muy interesante y un excelente desarrollo Donde podemos ver notoriamente la mano de los creativos de Toei Animation Ya que la cronología de la serie era totalmente lineal Mantenía una continuidad coherente A pesar de estar divididos en capítulos autoconclusivos Y en diferentes sagas Donde en el 90% se utilizaba el conflicto del villano del día Tal cual lo ejecutaba Toei Animation Con una de las principales series de su trinidad exitosa Nos referimos a Sailor Mom Pero en cada saga Los villanos del día Iban aumentando en cuanto a nivel de dificultad Hasta llegar al antagonista principal Tal cual podíamos ver En otra serie integrante de la trinidad de Toei Saint Seiya Ahora si Esto se podía ver en cada capítulo Y en cada saga Con algunos elementos diferentes en cada una de estas Y ciertamente y en honor a la verdad Es monótono y repetitivo Pero la serie tenía un elemento Muy bien construido Y el punto mejor logrado de todo Digimon Adventure Nos referimos a los personajes En los primeros capítulos de la serie De forma superficial Nos presenta a nuestros protagonistas Con estereotipos comunes del género del Shonen Y también de los Super Sentai Pero con el transcurrir de los capítulos Específicamente los primeros Podíamos ver que cada uno de los niños Presentaba una complejidad En cuanto a su personalidad Cada uno tenía características Y cualidades propias y particulares Los cuales sumados a sus ideales Le causaban conflictos como grupo Pero que se verían forzados A hacer a un lado las diferencias Para poder subsistir y continuar adelante Pero sin olvidar la idea central De que eran solo unos niños Con sus temores y dudas Virtudes y defectos Y que debían forzosamente madurar Día a día Para sobrevivir en una isla llena de peligro Pero los personajes Iban desarrollando su fortaleza espiritual y física Con cada situación que iban viviendo A lo largo de toda la serie Así ejecutando de una muy buena manera Convincente el desarrollo de personaje No obstante Este no es el punto mejor ejecutado de la serie Ya que este es la profundización de personaje Cada uno de los niños tenían un conflicto personal y particular Que justificaba su personalidad Sus pensamientos y sus acciones Y esto está impecablemente explayado Dentro de la serie Abarcando temas algo delicados Para la época que no eran comunes Ver en una serie animada Pero que eran muy comunes En la vida real y en la sociedad moderna Como por ejemplo La presión familiar que sienten algunos Al ser prácticamente obligados A seguir una carrera universitaria específica O algún trabajo En el caso de Joe Las diferencias de ideas y gustos Y la cierta falta de comprensión Entre padres e hijos En el caso de Sora Y para mi en particular Los dos temas más delicados de la serie El cómo divide una familia El divorcio de los padres En el caso de Matt y TK Y cómo afecta eso A la personalidad de sus hijos Y a la relación como hermanos Y en el caso de Izzy El gran desafío O impacto emocional Que un niño, joven o adulto Puede sufrir al enterarse Que él es adoptado Es increíble como este anime Con una propuesta a priori Totalmente comercial La cual va dirigida a un público Generalmente infanto-adolescente Toca estos temas de forma tan directa Y lo explaya de una manera impecable Lo cual ciertamente En aquella época No era para nada común Pero debido a ese punto Muy bien logrado Fue capaz de que varios niños Y adolescentes Que vivían las situaciones Por las cuales pasaban Nuestros protagonistas Pudieran identificarse Totalmente con estos O sea Podían sentir lo mismo Que sentían aquellos personajes Que estaban viendo en televisión Sumado a algo Que era totalmente superficial El significado de los emblemas Que poseían los niños elegidos Era muy notorio La manera en que la serie Quería transmitir sentimientos E ideas al espectador Y a la par Inculcar de alguna u otra manera Valores positivos Pero que argumentalmente Dentro del desarrollo de la historia A veces se encajaban Y a veces no Ya en cuanto a lo técnico El trabajo de Toy Animation En la animación Fue un trabajo muy respetable Diseños no muy complejos En los personajes Pero visualmente atractivos Y bonitos Pero que ciertamente Cae dentro de lo genérico Diferenciando más que nada A los protagonistas Por accesorios peinados Y sus vestimentas Lo cual contrastaba Completamente Con los diseños De los Digital Monsters Los cuales eran Muy creativos Y muy complejos Dibujados Muy detalladamente Y siendo Muy atractivo Para la vista De muchos jóvenes Adolescentes O sea Los diseños De los Digimons Estaban muy bien hechos Y eran Otra fuerte razón Para ver la serie Así también La serie Se tomó la libertad De incursionar De vez en cuando En algunas escenas Con animaciones 3D Los cuales Dentro de los estándares De la época Eran muy buenos Así también La serie Se destacaba mucho Por reutilizar Constantemente Las mismas escenas En cada capítulo Específicamente En las Digievoluciones Y en los ataques De los Digimon Lo cual quizás Hoy en día Es algo negativo Para muchos Pero en aquella época No nos importaba Y prácticamente Era obligatorio Y un deleite Ver esas escenas En cada capítulo Por lo que bajo Mi humilde punto de vista Digimon Adventure Junto con el otro anime De la competencia Fueron los primeros Animes de este género En volverse Tendencia mundial Pero Digimon Se atrevió A dar otro paso más Creando una muy buena historia Unos personajes Muy complejos Con la profundización De sus conflictos Muy bien explayados Y por sobre todo Formó parte De la infancia De muchos Y para una gran parte De aquella generación Fue un anime Que marco Un antes y un después Y revolucionó Las series animadas En el mundo entero Pero esa simplemente Es mi opinión Ahora les toca a ustedes Los estaré leyendo En los comentarios Y como siempre Para ir concluyendo Este video Mencionemos Algunas curiosidades Dentro del manga De Digimon Ninguno de los nombres De las criaturas Termina con la sílaba Mon Toei y Bandai Decidieron aplicar Esto en el anime Para diferenciarse Del otro anime De la competencia En el caso De que la serie No fuera exitosa Toei Animation Preparó un final Alternativo En el capítulo 13 Donde después Que los niños Derrotaron a Devimon Genai aparecería Y los enviaría Nuevamente al mundo real El edificio Destruido Dentro de la serie Fue el de la TV Fuji Edificio Que existe realmente Y que transmitió La serie Desde sus inicios Hasta la actualidad Para el doblaje Latinoamericano Se trabajó Con el guion Proveniente De la versión De Fox De los Estados Unidos Pero debido a que Toei Animation Ya tenía Un convenio Con la casa De doblaje Intertrack De México El material Audiovisual Con el que se Trabajó Para el doblaje Latino Fue el original Japonés Y fue por eso Que los temas Musicales Son las originales Del Japón Mientras que Los nombres De los protagonistas Y algunos términos Son diferentes A la versión Original Ya que son De la versión De Estados Unidos En la versión Latina Todos los actores Del reparto Principal Tuvieron que Prestar su voz A un niño elegido Y a un Digimon distinto A excepción De Cristina Hernández Quien interpretó Al mismo tiempo A su respectivo Niño elegido Y Digimon Correspondiente Nos referimos A Kari Y Gatomon Aunque cueste creerlo Los papeles De Tai Y Gomamón A lo largo De toda la serie Fueron interpretados Por dos Actores Diferentes Miguel Ángel Leal Del capítulo Uno Al capítulo Seis Y de ahí Hasta el final De la serie Fue interpretado Por Jerry Mesa Nos estamos apartando De la montaña Mugen Es cierto Y los demás El fenómeno Sucedió Por la distorsión Que sufrió Esa dimensión También fue por eso Que regresaste A Coromón Juntos lo logramos No manches Digo Como van a ser Las mismas Y algo más Curioso E irónico Es que una década Después Miguel Ángel Leal Interpretaría Al protagonista Del anime De la competencia Al final Del último capítulo De Digimon Adventure Para el avance De la serie De Digimon 02 La voz Que escuchamos De Davis Motomilla Fue interpretado Por el narrador De la serie Enrique Mederos Pero ya En el inicio Del anime De Digimon 02 Davis Fue interpretado Por Luis Daniel Ramírez El hermoso Opening De la serie Nos referimos A Butterfly Interpretado Por Cesar Franco Es uno De los temas Musicales De anime Con más Aceptación En toda Hispanoamérica Esta masiva Aceptación Es porque A pesar de que La letra Sea totalmente Diferente A la versión Original japonesa La versión latina Transmite Un espíritu De compañerismo Un mensaje Que el amor Puede ayudar A superar Todas las emociones Negativas Y de la importancia De la autosuperación Que podemos lograr A tener Todas las personas Si tú lo deseas Puedes volar Solo tienes que confiar Mucho en ti Si puedes gozar conmigo Te doy todo mi apoyo Si tú lo deseas Puedes volar Si tú quieres El cielo alcanzar Y las estrellas Tocar 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 Tocar